Medellín se consolida como la ciudad preferida por los turistas y Semana Santa no es la excepción, se espera que lleguen a la ciudad alrededor de 60 mil visitantes y que se genere un gasto turístico alrededor de los 29 millones de dólares. Esto es muy positivo porque este gasto llega al restaurante, al taxista, al hotel, al museo, generando desarrollo económico para nuestra ciudad y lo más importante es que nuestra ciudad es atractiva durante todo el año, no solamente por algunas épocas, por eso invitamos a todos los turistas a disfrutar y a vivir nuestra ciudad con responsabilidad.